...música criolla, que dicho sea de paso se celebra al fin del mes, pero hoy día nos adelantamos así que vamos a cantar un poquito, vamos a recordar canciones de antaño y si hay alguna petición en particular que yo pueda conversarlos con mucho gusto vamos a empezar con este temita generalmente vengo con mis músicos, pero esta noche vamos a usar la tecnología y vamos a disfrutar igual, ok? cantamos todos, ok? ... ... ... ... ... déjame que te cuente y medio déjame que te diga la logia y me dé un sueño que evoca la memoria el viejo puente y el rino de la vela déjame que te cuente ... 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 Dejame que te cuente y me dio Dejame que te cuente y me dio por él Tu pensamiento hermoso A ver si así me quiera evitar un sueño De sueño que me tiene por él Tu sentimiento hermoso Aspirar entre la visura que está la gala de la vela Que te cuento pasar a su paso por la vela Alcumbraza de nuevo en el puente Llega la gala de la vela Que te cuento pasar a su paso por la vela Dejame que te cuento pasar a su paso por la vela Hazmines en el pelo y rosas en la cara La rosa caminaba en el pie de la carrera Dejaba de venir a ver si así me adoraba Aromas de luz y nunca tener pecho de baba Dejame que te cuento pasar a su paso por la vela Dejame que te cuento pasar a su paso por la vela Dejame que te cuento pasar a su paso por la vela Dejame que te cuento pasar a su paso por la vela ¡Eso! Esta es mi tierra ¡Vamos! Hacia es mi Perú Esta es mi tierra ¡Vamos a bailar! Hacia es mi Perú ¡Vamos! La rosa que a fondo es tidera ¡La espira vivir del inmerio del sol! ¡Venga de morada la bandera! ¡Viva la vera mi color! ¡Viva la rosa y la rosa ropa en mi sierra! ¡Viva la rosa y la rosa de tu costa! ¡Viva la rosa y la rosa! ¡Viva la rosa y la rosa! ¡Viva la rosa y la rosa! ¡Viva la rosa! ¡Viva la rosa y la rosa de la vela! ¡Gracias!